Vane, bienvenidísima nuevamente a Guerreros, cuéntame, ¿cómo fue esa impresión que sentiste cuando te quitaste la capa y te descubriste? ¿Qué sentiste? No, la verdad, mucha adrenalina y mucha emoción, yo quería volver a Guerreros hace mucho rato y nada, yo creo que esta temporada voy a demostrar que se equivocaron a no haberme llamado, porque yo tenía todas las esperanzas de haber entrado en la pasada, pero bueno, todo pasa por algo y las cosas de Dios son así, aquí estamos. Vane, ¿cómo era su situación con Ricky? ¿Terminaron bien, terminaron mal? ¿Qué pasó entre ustedes? Uy, la verdad, yo ese tema prefiero no hablar, es bastante incómodo. O sea, ¿no terminaron bien? No, pues con él, ¿quién termina bien? Yo no he visto a la primera persona que termine bien con Ricky, la verdad. Ahí sí podríamos decidir problemas de las mujeres que terminan mal con él o es de él con las mujeres. ¿Cómo será de él? ¿Ustedes en casa qué opinan? Vane, y último, yo sé que no querían hablar de eso, pero toda la gente ya está preguntando en redes, ¿vienes a confrontar a Ricky, a hacerle la guerra o quizás a recuperar el amor que tuvieron? No, 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 a recuperar ningún amor. Yo la verdad vine a competir y a demostrar que estoy hecha, a seguir aprendiendo, estoy feliz porque estoy con mis compañeros y nada, se os cuento bien, adiós. ¿Y novio? ¿Sigues con tu novio? Sí, eso es un sí o sí o no. Bueno, por ahí estamos como en reconciliación, hemos estado súper bien, o sea, como que es una persona que ha sabido esperarte, yo creo que las cosas buenas de la vida llegan para las personas que saben esperar, así que ahí estamos. Bueno, ustedes envíenle todos sus mensajes de apoyo para esa gran Leona que llega aquí a Guerreros.